Me llamo María González Serrano, tengo 24 años y estoy estudiando el máster en Interpretación de Violín en la Universidad Alfonso X el Sabio y aparte trabajo también por programas como a tiempo parcial en una orquesta. Pues conozco al director José Sánchez desde hace unos años, que vino a mi conservatorio a impartir unos cursos y desde aquella estuve en contacto con él y a veces que necesitaban gente en años anteriores me llamaba y este año que me vine a vivir a Madrid, hablé con él para hacer las pruebas y entré a formar parte de la orquesta. El año pasado ya quise hacer las pruebas para venir, pero como vivía en Asturias me imposibilitaba un poco venir a los ensayos y a los conciertos, entonces este año que me vine a vivir aquí me pareció bastante interesante retomar el contacto con José y volver a entrar a la orquesta porque la verdad es que hacen una especie de academia orquestal y se aprende muchísimo tanto musicalmente como personalmente dentro de la orquesta. Cada instrumento tiene un repertorio diferente, entonces cada instrumentista tiene que tocar un concierto, que dependiendo del instrumento es uno u otro, y unos pasajes orquestales que los ponen antes de hacer las pruebas para que los traigas preparados. Tener hasta grado medio de instrumento de música, hasta lo que se llama grado profesional ahora. Es algo que me aporta bastante a nivel musical y a nivel personal. A nivel musical aprendemos mogollón, además el director nos enseña muchísimas cosas tanto de orquesta como de música, y a nivel personal al final terminas haciendo un poco de piña con los compañeros y siempre se aprende algo de todos. Pues a veces se me hace un poco difícil porque tengo que estudiar muchas horas para el máster, pero los lunes justo no tengo clase, entonces hago las horas de estudio durante la mañana y luego por la tarde acudo a los ensayos. Hay diferentes funciones, dentro de la cuerda por ejemplo, la orquesta se reparte un poco, los primeros satélites hacen la función de cabeza, entonces hay que tener muy buena comunicación entre primer violín, segundo viola y chelo y con trabajo, y luego los vientos, que los vientos son menos, entonces luego está la función de concertino, que desempeña un poco el papel entre la orquesta y el director y luego ya el director, que es la figura principal, por así decirlo, es el que nos distribuye un poco todo. La verdad que es algo muy útil para el músico porque tocar en orquesta, o sea, no es lo mismo tocar como solista que tocar en orquesta, entonces no todos tenemos la oportunidad de formar parte de una orquesta en la que te enseñen tan bien cómo funciona el trabajo y eso es muy útil luego a la hora de ser profesional porque aparte de llevarte todo el trabajo de la orquesta aprendes muchas cosas musicales también.